este silo de siri tv para el mundo entero en el día número 21 sin la operación del cable aéreo de silo de hoy es jueves 23 de enero 2020 ya se está instalando hace cuatro días el cable tractor se está cambiando por uno nuevo el silo de siri tv para el mundo entero se presentó un pequeño inconveniente pues la gente se pasa la gente por debajo de la cuerda inclusive nosotros cometemos también pues el error de por estar grabando pero con mucho cuidado pero un hombre de raza negra pasó en una bicicleta le llamaron la atención y después un señor un obrero de injecable lo maltrató le dijo negro dijo de tantas le invito a pelear bueno como esas situaciones que pasan aquí cotidianamente en la instalación de este cable tractor hoy es jueves 23 de enero 2020 y llevamos 21 días sin el servicio de cable aéreo pero ya se aproxima la fecha de la terminación de la instalación del cable tractor para que se le garantice otros cinco años pero quedan cinco años de verdad y no cuatro y medio como ocurrió con el cable tractor si lo es siri tv para el mundo entero las gualas de si lo están prestando este servicio las de la estrella servicio de cada estación van a tierra blanca de ahí sacan la gente la llevan a la estación cañón alejo y viceversa también la sube por el mismo precio de los dos mil doscientos tres hoy es jueves 23 de enero de 2020 es que si lo es siri tv en el día número 21 sin operación del cable aéreo de siloe operación que la está haciendo las gualas de transporte a la estrella